El comediante que intimida a grandulones en el gimnasio. Mark Mike es un comediante estadounidense protagonista de entretenidas situaciones en sus intentos de llevar una vida fitness. Es un activo practicante de parkour en su afán por convertirse en Spider Mark. Dejando un poco de lado los juegos de palabras, es un experto completando circuitos de entrenamiento físico. Ah, bueno, dijimos que era un experto completándolos, no haciéndolos correctamente. Amigo, apártate de... Sí, justo ahí. Este sujeto es tan rudo que no le teme a nada. En sus ratos libres entrena en la tienda de artículos deportivos. Persigue maleantes en las calles. Hace saltos de caja con autos. Ah, casi me engañas. Y hace retos de internet. O algo parecido. Es probable que lo hayas visto empujando grandulones en redes sociales, quienes permanecen confundidos ante la situación. Sin imaginarse que uno de ellos no se quedaría con los brazos cruzados y le respondería. Hay destinos peores que la muerte. Y uno de ellos es que te reten a completar 2.222 flexiones de pecho en dos horas. ¿Alguien más concuerda conmigo? Resulta que una de sus víctimas era un retirado militar de guerra de los Estados Unidos. Que además, había sido chef para cuatro presidentes en la Casa Blanca. Chef Rush, o como se hace llamar en redes sociales, tiene un ritual personal que realiza cada día de su vida. Hacer 2.222 flexiones en dos horas. Para honrar a todos los veteranos de guerra que sufren problemas mentales. Y por todos aquellos quienes no lograron superar la crisis y terminaron con sus vidas. En respuesta al, entre comillas, accidental roce de Mark, Chef Rush decidió retarlo a cumplir con el desafío y probar de una vez por todas qué tan rudo era. Por supuesto, nuestro héroe y comediante aceptó el reto y el resultado fue, además de hilarante, sorprendente. Se puso manos al piso y comenzó a darle. Con algunas pausas en el camino, pero determinado a llegar a la meta. Desgraciadamente, las dos horas se le pasaron volando y apenas alcanzó las 850. Si pensaban que esto era el final, permítanme decirles que Mark estaba planeando algo en mente. Se tomó un receso de las flexiones y salió a la calle para buscar a sus amistades. Y pedirles que hicieran 10 flexiones cada uno hasta llegar a las 2.222. Inesperadamente, la respuesta que obtuvo fue más que satisfactoria. Movilizó hordas de personas en las calles y en redes sociales quienes no dudaron en sumarse a la causa. Y apoyar con éxito la iniciativa del robusto Chef Rush. De vuelta a su gimnasio, aún le quedaban 1.372 flexiones por completar en su marca personal. Y tras haber ganado tanta motivación, se dispuso a terminarlas. En total, pasó 12 horas entre concluir las suyas y completarlas de sus colegas. Puede que este chihuahua no sea tan fuerte como un rottweiler. Pero sus cojones definitivamente lo convierten en un tipo rudo.